Creo que sí, estos procesos han sido muy bonitos, por eso, porque nos reúnen, nos acogen, nos indican, nos guían, entonces sí, ha sido de mucho agrado. ¿Cómo estamos encaminados o hacia qué estamos encaminándonos aquí en el Putumayo? Todos saben lo que hemos vivido, lo que hemos pasado y de pronto el momento que se está forjando aquí en el Putumayo. Entonces, estamos en ese proceso de decir, bueno, vamos a hacer por aquí, ¿cómo nos vamos a unir con otras organizaciones? ¿Cómo vamos a buscar ese apoyo para que nos ayuden y se metan en el cuento, digamos así, con lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo? Yo diría que es una forma de mostrar el Putumayo de otra forma, ¿no? Nosotros el Putumayo se ve muy violento, el Putumayo es coca, el Putumayo es narcotráfico, pero no ven el trabajo tan importante que las mujeres están haciendo en el territorio, resistiendo a la guerra. Muchas de las mujeres están saliendo, ya no siembran coca, porque ven que no es la salida. Y vemos cómo las mujeres también estamos haciendo que nuestros hijos y nuestras hijas se involucren un poco más, mostrando por medio de su comunicación lo que estamos haciendo en el territorio. Comunicación, la palabra comunicación es dialogar, estar en un diálogo con diferentes personas y así uno se conoce, tanto uno conoce a las personas, las personas lo conocen a uno, esa es una comunicación para mí. Y uno viene acá y como que comparte y entiende más esa situación, porque a muchos, a nosotros como yageceros, mucha gente habla mal de nosotros. Y eso es visto en cualquier parte, las iglesias, lo que sea, hablan mal de nosotros. Pero si vienen y nos conocen a nosotros de personas y hablamos, entonces saben de que lo que se habla es otra cosa y de lo que somos nosotros somos otra cosa. Entonces yo creo que esto hace algo de eso interesante. Lo que entendíamos por comunicación era simplemente llegar a un cierto tipo de personas como plataforma y compartir, compartir algo y ya. Pero lo que entendimos y lo que nos hacen entender es que no solamente es eso y ya, sino que por medio de la comunicación se extienden muchas cosas y se van a lograr demasiadas cosas también. Y pues creería que eso, que nos han abierto nuevas expectativas y nos han dado conocimientos más amplios de lo que en verdad es la comunicación y para qué nos puede servir la comunicación como implemento para nuestro diario vivir o nuestras cosas. Porque realmente acá aprendí cosas novedosas, nuevas, que nunca antes había escuchado ni visto. Y entonces ahora me siento como con más capacidades para realizar proyectos, para saber cómo encaminarme, a quién dirigirme. Entonces me ha parecido súper excelente esta jornada de hoy. Y en cuanto a lo grupal, pues en el sentido de que puedo llevar este conocimiento a mis compañeros de trabajo, de aula de clases, ¿sí ves? Incluso por implementarlo en mis clases en la jornada escolar. La escuela nos permitió darnos a conocer más como organizaciones de mujeres en el municipio Valle del Guamués. Que es muy importante aprender a organizar las ideas que nosotras tenemos. Ser más concretos a la hora de darle nombre y en la manera de expresar lo que queremos transmitirle al receptor. Porque la comunicación es la que da a entender y da a clarificar lo que nosotros hacemos. Si nosotros no comunicamos, pues va a ser muy bonito el proyecto, pero se va a quedar en eso, en un simple proyecto y no va a tener lo que al menos yo aspiro con mi grupo. Que es proyectar a esos muchachos desde la cultura, desde las diferentes cosas que hacen, hacia los demás. Que sepan verdaderamente que el tigre no es como lo pintan. Mirar esa realidad del pueblo del tigre y tratar de que los demás piensen que no es guerra, sino que es cultura, que es música, que es arte. Eso me parece más que interesante. Y esa es la única, yo creo que la única estrategia para que los demás piensen que eso es así, es por medio de la comunicación. Si no se comunica, pues vamos a ser un grupo, sí, bonito, cantan, tal, bailan, hacen deporte, pero pues nos quedamos únicamente ahí. Y no sé, Colombia, el mundo no va a saber que hay un pueblo que también le ha puesto la paz desde la cultura. Total, a mí me gustaría que, ojalá que quien nos escuche, quien nos ve, pudieran hacer una escuela de comunicación en el Putumayo. Para los jóvenes y las jóvenes, es una forma de cómo decirles a ellos, aquí estamos, es el ahora al que queremos vivir. El pasado ya pasó, pero queremos que las chicas y los chicos muesten todo lo que están haciendo, pero formándose. Y la comunicación, yo pienso que sería lo mejor que podríamos tener en este bello Putumayo, es una escuela de comunicación. Nos haría mostrar muchas cosas maravillosas que tenemos en el Putumayo. Gracias por ver el video.